El programa de salud pública, sobre todo en las regiones más pobres del país, cuando tomaron la decisión de descentralizar el sistema de salud, solamente dejaron los hospitales del IMSS-Bienestar a cargo de la federación. Todo lo demás lo pasaron a los estados y la federación le transfería los recursos a los estados. Y no en todos los casos, pero sí llegaban los recursos a los estados en ocasiones y se usaban para otras necesidades o se desviaban y el sistema de salud lo destruyeron por completo. Entonces, ahora ese sistema federal del IMSS-Bienestar es el que queremos aplicar como modelo en todo el país con la federalización para que haya atención a toda la población que no tiene seguridad social, que es la mayoría de la población del país. Entonces, estamos rescatando hospitales para convertirlos en hospitales IMSS-Bienestar. Vamos a tener el problema, ya empezamos, por eso todos los martes vamos a estar informando, a levantar el sistema de salud. Y el compromiso es que antes de que termine nuestro gobierno, vamos a tener un sistema de salud de primer orden, como lo merece la gente. Pero no es fácil, es todo un desafío. ¿Por qué? A diferencia de lo que opinan los expertos al servicio de la mafia conservadora, el modelo neoliberal que impusieron para robar destruyó el sistema de salud. Y no sólo eso, nos dejó sin médicos. No hay en México los médicos que necesitamos. No tenemos en México los especialistas que necesitamos. El periodo neoliberal fue un retroceso, un rotundo fracaso. Porque apostaron a privatizar la salud.